Nadie tiene que reconectar, pero le hemos dado a reconectar a nosotros. Es lo que tiene esto. Bueno, no me da link, ahora se escucha, ahora se ve, ahora ya no se ve ni se escucha. Que sí, 404 not found, hay de todo. Que ya está, si no lo veis es porque no queréis verlo. Pero ahora ya está. Voy a decirlo otra vez aquí, que ahora sí, ahora sí, ahora sí que sí. Ya funciona. Si nos vemos, ahora ya sí, ¿verdad? Bueno, tenemos que hablar de esta campus mientras la gente va volviendo, porque claro, hemos cortado, hemos conectado, se ha caído, se ha vuelto, así que vamos a hacer un poquito de tiempo. Y vamos a hacer como en los buenos programas de televisión, minutos musicales. Canta. ¿Eso es todo? No eres bueno cantando. ¿Alguno de vosotros canta bien? ¿Alguno cuenta buenos chistes? ¿Alguno sabe hacer un bonito striptease o alguno? Aquí nadie sabe hacer nada, esto es un desastre. Chiste, nadie sabe contar un chiste. ¿Cómo vamos a amenizar la espera? Este programa tiene muy poco presupuesto. No podemos poner ni un videoclip ni nada. Raúl, puedes ayudarnos por un spot o algo. Un anuncio de Chanel. Yo qué sé, pon algo. ¿No tienes ahí el tráiler de cómo se hizo esta campus? ¿Entrevistamos a Belinda? Bueno. Hola, Belinda, vente, empezamos contigo. No, sí, es que hay que hacer un poquito de tiempo para que la gente que nos está viendo pueda llegar al streaming. Hola. Coge, bueno, este micro mismo. Con uno tenemos para los dos. Yo tengo un chiste. Uno tiene un chiste. Otro dice que no cantes. Te dicen que no cantes, chaval. No, no lo vuelvas a hacer. Sí, ya está listo. Vale. Entonces, definitivamente, el cable que tenemos no nos permite levantar la cámara y enseñar la campus, ¿no? Os puedo hacer la competencia. Puedo usar el iPhone para enseñar por Ustream y hago la competencia Campus Channel. ¿Quieres ver la campus? Conéctate a Ustream. Estaría bien. Bueno, anyway, luego ahora vemos cómo nos buscamos la vida para que podamos. Es que el cable de la cámara a la mesa solo tiene un metro. Entonces, no podemos levantar la cámara para hacer un plano general de campus. Ahí está el drama. Ah, vale, vale. Un metro con un metro yo creo que se puede hacer una buena perspectiva. Con un metro se puede hacer muchas cosas, pero ahí va Raúl corriendo. ¡Ale, Raúl! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Raúl, que corre en 10 minutos 50 kilómetros o algo así. Se está preparando para ir a la Olimpiada. ¿Sabes que Raúl quiere ir al Maratón de Nueva York? Lo sé, lo sé. Lo que pasa es que no sé si lo va a conseguir. Seguro que sí. Es para gente que corre mucho, ¿eh? ¿Tú vas a ir al Maratón o no al final? Vamos a hacer la Maratuit, ¿no? Bueno, yo voy a hacer la Maratuit y tú no ibas a correr. Bueno, bueno. Según parece, igual me obligan o... No sé, también. Igual hago una promesa y la corro. Pero, pero, claro, correr 42 kilómetros y medio es too much for me. Yo no pienso hacer eso en la vida. ¿Estar corriendo 42 kilómetros para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Para llegar a Central Park? ¿Coges un taxi? No, 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 no. El objetivo es para ponerte muy durito, no tener michelines. Yo sé otra forma de ponerme muy durito sin necesidad de correr 42 kilómetros. Y para que se te caigan las uñas de los pies. Que no sé si sabes que a los que corren mucho se les cae hasta las uñas de los pies. Es horrible. Es asqueroso, son horribles. ¿Te imaginas ahí? ¿Qué has hecho? La Maratón. ¿Y para qué? Sí, 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 sí. Hay gente que cuando se quitan las zapatillas se les caen varias uñas. Imagínate. Bueno, ¿sabes qué? Los amigos de Telefónica tienen en la Fundación Telefónica un programa que se llama Pro Niño. Y hay un grupo de apoyo llamado Amigos de Pro Niño que se juntan y van y corren la Maratón de Nueva York. Y el año pasado fueron más de 200 personas. Les hemos prometido que este año vamos nosotros a hacer la Maratuit, que es ir a contar la Maratón nos retransmitida. Les vamos a poner unas cámaras, vamos a hacer una retransmisión y vamos a contarlo. Hola Raúl, has llegado. Ahora he castigado, te esperas. Beli, ¿cuántas campus llevas? ¿Has perdido la cuenta? Yo las he perdido. He de admitir que me tengo que poner a contar porque no sé si son 28, 29 o si esta es la 30. Ya me he perdido. Es la número 29. ¿Es la 29? ¿Seguro? ¿Llevamos 29 campus? 29 campus. Y después de 29 campus, ¿qué sientes cuando entras y ves una cosa como esta? Sigo sintiendo, no sé si la misma emoción. Pero cuando entro y veo cómo van entrando todos los campuseros, es como una sensación de decir, wow, volvemos a hacerla, vuelve a suceder, se vuelve a hacer otra vez nuestro sueño realidad. Hace 15 años que lo soñamos y me sigue emocionando. A mí me pasa lo mismo. Yo siento exactamente, no sé si es más, menos, es una emoción difícil de describir. Creo que en la primera éramos más inconscientes de lo que estaba sucediendo y éramos poquitos. Éramos, en la campus party número uno del año 97, en Moyina, éramos tantos como la mitad de los voluntarios de esta campus. Tantos participantes como la mitad de los personas que trabajan de voluntario en esta campus. O sea, es una barbaridad. Y ahora vamos a decir, íbamos a hacer 7.000. Íbamos. Y digo íbamos porque no sé por qué extraña razón he entrado a mirar la base de datos antes y hay 7.100 algo. Y por momento sigue creciendo. Y es imposible porque el registro está cerrado. Te pones, no, no, y la base de datos sigue creciendo. No sé cómo. Están los técnicos mirando a ver quién es el listillo o quiénes son los listillos para decirles que no coléis. Pero 7.000 y pico. Bueno, ¿qué destacarías de esta campus? Guau. ¿Qué destacarías? Destacarías. Destacaría. A ver, en contenidos yo creo que destacaría a los tres ponentes magistrales. Es la verdad que un sueño creo que en la vida se ha visto encima de un mismo escenario porque ya ellos individualmente son hiper megapotentes. Pero ahora imaginaros a los que de alguna forma ayudaron a que o algunos incluso son considerados como los papás de internet. Pero por cualquier otra forma o por todos los méritos que ellos han hecho, han hecho posible que todos nosotros naveguemos y nos comuniquemos y conozcamos lo que ahora mismo hacemos, que es estar súper enganchados a las redes sociales, poder comunicarnos con cualquiera. Y aquí van a estar tres señores que son Al Gore, Vinton Cerf y Tim Berners-Lee. Y durante una hora vamos a escuchar a unos señores que somos unos privilegiados porque nuestros hijos quizá ya no los van a conocer. Hombre, tampoco son tan mayores, no quiero asustar con esto. Pero sí que es verdad, nuestros nietos estamos en un momento tan increíble de poder ver a gente que ha creado empleo, que ha creado lo que estamos ahora mismo rompiendo reglas y podemos tener la oportunidad de conocer a esa gente. Entonces, destacaría a esos ponentes, destacaría algo muy bonito que aunque no lo decimos mucho, sí que quiero remarcar es por primera vez en México 12.000 personas que jamás han tocado un ordenador, aquí detrás en la zona expo, en inclusión digital, van a tener el acceso que nosotros ya estamos muy acostumbrados, pero incluir a 12.000 niños, señores mayores, papás, mamás, que puedan tocar por primera vez este mundo, para mí es extraordinario. ¿Qué más? Destaca lo que tú quieras. Yo tengo una cosa que me ha mandado Vint Cerf hace un momento sobre Campus Party México. Le manda una foto y ahora os cuento. Yo quiero destacar otra cosa. A mí me gustaría destacar que para los 7.000 campuseros, para todos los que nos ven online, pero sobre todo los que estamos físicamente aquí, tenemos una oportunidad increíble. Damos casi 500 horas formativas. Creo que es la oportunidad en un espacio de 7 días, 24 horas seguidas, en las que podemos chupar, no solo tequila, chupar una formación que no os la perdáis, porque es que no habría dinero para poder llegar a esa formación. Nos hemos rebanado la cabeza, hemos mirado la herramienta de CSI para ver quiénes son los mejores expertos para traerlos aquí en México y que todos vosotros podáis disfrutar de una formación que ni siquiera casi en un máster o en una universidad la vais a conseguir. Imposible. Entonces, yo quería poner como un pequeño ejemplo. Hay algunos talleres o algunas charlas que fuera de aquí cuestan como 1.000 y 2.000 dólares y las estamos dando por un precio pequeñito, que es la entrada de campus. Utilizarlo, utilizarlo en vuestro beneficio. Yo creo que esa es una de las cosas que me gustaría destacar sobre todo en esta edición. ¿Aquí hay alguien que hable muy bien inglés? Muy bien, muy bien. ¿Tú hablas muy bien? Ven para acá. Es que... No, no, no te vayas. No sé cómo se traduce esto. Y yo imagino que será una barbaridad. ¿Qué significa wow mind boggling esto? Este no habla bien. Alguien que hable bien inglés. Ven para acá. Ni idea, ¿no? Bueno, eso. ¿Qué significa esto? Que se te van a caer los huevos hasta el suelo. Que se te van a caer los huevos hasta el suelo. Pues, Vinsurf dice de Campus Party México que se te caen los huevos hasta el suelo. Lo has dicho tú. Lo tengo por escrito. Vamos a tener aquí a los padres de internet, a tres personas que hicieron cosas tan importantes como crear el protocolo TCPIP, sin el cual no habría la red que tenemos hoy. Crear el código HTML, sin el cual no existirían las webs. Y el aporte... Mucha gente desconoce lo que hizo Algor por internet. Pero fue el político que decidió en Estados Unidos impulsar a tope el despliegue de la red. De hecho, se puso tan pesado que consiguió crear un impuesto que se llamó la Gore Tax. Tuvo mucha fama porque grabó a toda la industria de las telecomunicaciones con un impuesto para montar la red. Y estaba todo el mundo... Este está loco. Pues, bueno, muy loco no está. Por lo tanto, pero mucha gente no sabe eso, dice Neu, y este político que hace por aquí. Pues, gracias a él, parte de esto existe. Aparte que es buen amigo nuestro y hay que cuidarle mucho. Mucho, mucho. Bueno, dicho lo cual, Beli, un último mensaje y vamos pasando a que vaya entrando más gente. Mi último mensaje es que es ser campusero. ¿Vosotros lo sabéis? Sois campuseros, lo tenéis que saber. No, el mensaje es muy cortito, es tenéis una semana por delante, vuelvo a insistir, siete días, 24 horas, disfrutarla al máximo, pasaroslo bien. Esto es como irse de vacaciones y aprender y hacer amigos y estar en un entorno que es nuestro, que nos pertenece. Es una gran ciudad tecnológica. Todos los que estamos aquí amamos la tecnología de alguna forma. Todos los de aquí queremos vivir de la tecnología de alguna forma. Y simplemente eso, disfrutarla, disfrutarla, disfrutarla y sonreír mucho. Ya. Un segundito, voy escribiendo un tuit. Sigue enrollándote. A ver qué está poniendo. Sorry, puse mal la URL. No, no me puedo creer que te equivocaras en la URL de Campus Life. Ay, por Dios, ese globo se está deshinchando. Vale, me voy. Vete a arreglar el globo. Un aplauso para Beli fuerte. Gracias, Beli. Bueno, ven para acá. Daniel Cuellar, más conocido como vaca. ¿Qué has sentido cuando has llegado ahí arriba y has visto esto? Ah, sí, es que es impresionante. Es como dos veces más grande. Es dos veces más grande que el otro campus. No sé, es demasiado grande. Es impresionante. Ahorita estoy en mi papel de mueble. Ajá, estoy bien. Hábrale al micro. Ok, ok, ya. Ahí estén mirándome. Mamá. No, es que es impresionante. Incluso los pubs están de lujo. Los sillones, las sillas, todos los escenarios. Está padrísimo esto. Aquí tengo a los voluntarios enfrente mío. Que se nota que trabajaron mucho y van a trabajar bastante. Pobrecitos. Pero todo está impresionante. De verdad. No sé cómo describirlo. Se te ve impresionado. Así, ¿quién lo diría? Casi no se nota. Bueno, ¿por qué crees tú cuál es el motivo? Les voy a hacer una pregunta trascendental. ¿Cuál es el motivo por el que la gente una semana al año comete la locura de dejar todo, venir aquí, meterse a convivir en unas tiendas de campaña más grandes este año? Ojo, son grandes. A pasar frío, a estar incómodo durante siete días y con esa cara de felicidad. ¿Somos masocas? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Tú qué crees que es el motivo? Híjole, es que esto es como encontrar el paraíso. Como si de repente uno, no sé, encuentra uno su yo interior, pero multiplicado por mucho. Es puro friki aquí, puro otaku, puro ingeniero, etc. No hay quien nos critique. Es que, no sé, es como muy padre esto. Hace rato venía platicando con el taxista que me trajo aquí y me decía, bueno, y esto nada más le interesa a los ingenieros y muy clavados o también le interesa a la gente en general. Y realmente ahorita que veo la zona expo y todo eso, vamos, esto cambia la perspectiva no solo de los ingenieros y de las personas que estamos en el medio, sino de todo México en general. Bueno, si alguno queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerlo usando el hashtag de este canal, que es Campus Channel, y si me traéis un whisky o un poquito de agua se agradece, que es CPCH, porque hay preguntas dispersas que no soy capaz de localizar, porque las estáis haciendo a mí o a cuentas de Campus. Entonces, usar el hashtag CPCH y así os podré localizar las preguntas y poder responder. ¿El año pasado estuviste los siete días de Campus? Sí, fue difícil porque dormí una semana en el suelo y en una de esas casas de campaña chiquitas que había. ¿El año no? Sí, es que antes era como en mi cárcel, se entraba uno y ya como a la oruga, ¿no? Pero ahora están muy grandes y cabe un colchón. Hay mucha gente que está diciendo que es mentira que las tiendas son pequeñitas. Entonces, yo te quiero pedir un favor y a Raúl también. Raúl, un aplauso para Raúl que acaba de llegar. Ha estado hora y media en acreditaciones haciendo fila para conseguir la suya. ¿Puedes venir, Raúl, un segundito? Siéntate a ti con nosotros. Quiero pediros un favor y a ti, Fátima, que les acompañes para que esto suceda. Van a salir corriendo. Hola, Raúl. Hola. ¿Me podéis hacer un favor? Claro. ¿Podéis ir con Fátima un momentito aquí detrás donde están las tiendas de campaña? Os metéis dentro y os hacemos una foto a los dos juntitos en una tienda y la publicamos para que vean que las tiendas son cómodas y grandes. Pero... Es que no me creen. Se va a ver muy gay eso, ¿no? No, solo... Ok, campus es apertura. Feel free. Campus es apertura también, ¿no? Claro, probar nuevas cosas. Vale, pero podéis ir. No hace falta que os quedéis, ¿sí? Un aplauso para ellos que van a hacer la prueba piloto de... Nos falta una cámara móvil para estos casos. Tendremos más presupuesto, Raúl. Habla con el jefe y pídele presupuesto porque ahora lo suyo sería acompañarles con la cámara. Cuando vuelvan... Sí, ahora haces la foto y lo enseñamos. Vale. Van directos a hacerse una foto en la tienda de campaña. Veréis, además, Raúl es un tipo más bien fornido. No podía haber yo buscado a alguien más bajito. Esta prueba no sé si va a salir bien. Pero bueno, estamos probando. Es día de testing. Y recordad, si queréis hacer cualquier tipo de pregunta, queréis saber algo, menos el número de la lotería, podéis preguntar lo que queréis sobre Campus Party con el hashtag CPCH. Ahí iremos a buscar vuestras preguntas e iremos contestándolas a las dudas. Porque muchos de estos días me habéis preguntado por Twitter cómo se informan los novatos, cómo si podemos hacer algo para que los que vienen por primera vez explicarles cosas. Hay mucha gente preguntando a qué hora se inaugura mañana, pues a las 12 de la noche, como siempre. Todas las Campus inauguran lunes a la medianoche, con un encendido de todos los ordenadores. Pues esta va a ser exactamente igual que todas. Pero bueno, hay mucha gente que viene por primera vez y es normal que haya este tipo de dudas. Habían algunas cosas que yo quería comentar y es, por ejemplo, cuáles son las áreas que más inscritos tienen. Quiero que sepáis que el área de más inscritos en esta Campus con más de 1.100 es el área de desarrollo de software. El área número 2 con casi 1.000 es alucinante. Seguridad y redes. Es impresionante. Estamos realmente sorprendidos de que la programación de seguridad y redes haya despertado el interés de tanta gente. Aquí tenemos a la azafata que acaba de llegar. Un saludo. Un aplauso. Gracias. Es que me estaba muriendo antes el gañitao. Una cosa, David. Tú que llevas también. ¿Cuántas Campus llevas tú? Pues unas 18 o por ahí. Este lleva como 18 Campus. Está a punto de irse a la mililla. ¿Qué has sentido cuando has llegado y has visto esto? Jolín. Pues es muy grande. O sea, en otras configuraciones de Campus, como la de Brasil, que tiene casi los mismos campuseros, aunque este año les habéis sobrepasado, la configuración del edificio hace un poquito de esquina y la percepción no es esta. O sea, no es tan gigante como la de esta Campus. Es enorme. Es enorme y, aparte, como ya la viví el año pasado y conozco la energía que desprendéis los campuseros de acá de México, cuando esto esté lleno va a ser brutal. Y yo ya se lo he dicho antes a los voluntarios que hablaba con ellos, he dejado la Campus Party de España que estaba siendo preciosa a mitad y decía, mira, si fuera cualquier otra cosa vale, pero es que me voy a la de México. Y como la de México es como es y sé que la voy a disfrutar como un enano, me merece la pena. Y aquí estoy y la verdad es que la impresión, como creo que coincidiréis todos conmigo, es brutal. Y cuando esto esté lleno, vamos a reventar. O sea, va a ser la mejor imagen de la pasión que ponen los mexicanos en todo el tema de nuevas tecnologías. Va a ser esto, va a ser esto lleno de gente moviéndose de conferencia a conferencia, de sitio a lado a lado, jugando, aunque no les guste. No, sí. No sé, es que es así, es que es gigante, es gigante y creo que todo el mundo que pueda debería pasarse, aunque sea, a ver la zona expo, a mirar desde arriba esto y a ver la pasión que desprende la gente aquí. Estoy un poco preocupado por el nivel de las preguntas que están llegando. Primera pregunta en CPCH con el hashtag, ¡Viva México! Pues sí, vale. Claramente. Ok, ¡Viva! Segunda, ya estamos listos. Sí, también. Por preguntar cosas comprensibles. O sea, no sé, algo de interés. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. Saludos a David. David, saludos. ¿Vale? Saludos a David. Bueno, pues eso, ir haciendo preguntas si tenéis alguna duda trascendental, porque si no, no preguntéis. Además de los inscritos por las dos áreas más importantes, os voy a contar, voy a entrar al sistema de estadísticas en tiempo real, si esto me lo permite, porque tengo ciertos problemas hoy con el iPad, no sé de qué naturaleza, pero los solucionaré seguro. Y os digo, todos los inscritos en todas las áreas, porque es muy sorprendente. A mí lo de, el área de desarrollo, me lo imaginaba, pero el área de seguridad y redes, tanto, tanto inscrito, ha sido realmente espectacular. Ah, ya lo tengo aquí. Datos, datos. Data, data. A ver, ¿quién creéis que es el área con menos inscritos? Música. Hay muchos más músicos y astrónomos. ¿Te parece que es música? Ciencia. Ciencia no es un área. Es una zona. Área es o robótica, modding o astronomía. A ver, venga, venga. Modding. Astronomía. Modding, astronomía. Modding, astronomía. ¿Qué más? ¿Más apuestas? Pues, modding y astronomía han casi empatado. Tienen uno más modding que astronomía. Son las dos áreas con menos inscritos. Qué sorprendente, porque modding en otros países no es de las áreas, pero con mucha diferencia, más pequeñas. Modding es de las importantes. Bueno, por órdenes. Ya he conseguido entrar. No he conseguido entrar. Esto me está puteando. Joder. Perdón por los tacos. Ahora me ha tirado fuera y tengo que pasar un firewall. ¿Me dejas? Gracias. Ya estoy dentro. Estadísticas. Entré. Ya está. Desarrolladores, seguridad, redes, campus. Crea la parte de diseño. Juegos, blog, social media, robótica, música, software libre, que es cultura libre. Astronomía y espacio y modding. Pues, acaba de pasar astronomía y espacio a modding. O sea, que de los últimos que se están inscribiendo, que son algún voluntario que no se había inscrito, han pasado y modding se ha quedado la última. Modding con 232 y astronomía con 233. Y desarrolladores, la más, con 1.179 inscritos. Un aplauso para el área de desarrolladores. ¿Por qué no? Berichu, estás triste. Un día en la miseria. Bueno, otra cosa que tenéis que saber. Hemos creado una cuenta específica para que los que tengáis problemas, en vez de preguntarme a mí, que muchas veces no puedo atender porque no tengo tiempo, hago lo que puedo, pues que tengáis ahí un grupo de gente ayudándoos. ¿Está Blanca Thor? Un aplauso para Blanca. Atención CPMX. Atención CPMX, una cuenta en Twitter a vuestra disposición para preguntar lo que necesitéis y desde ahí se canaliza o que nos informéis de problemas para que los canalicemos y los podamos... Ya está, que vengan, por favor. ¿La pareja de moda? Un aplauso para ellos, han ido a hacer la prueba. ¿Habéis probado la pequeña y la grande o solo la pequeña? La grande. Es como un palacio, ¿o no? Sí, está muy amplia. Hay que reconocerlo. ¿Hay foto? ¿Dónde está la foto? Hay que tuitear la foto, esto es necesario verlo. Es necesario verlo. ¿La tuiteas y yo te retuiteo? Hecho. ¿Hecho? Bueno. Vamos a enseñaros que las tiendas son muy grandes. De verdad que la individual es muy cómoda para una persona y los que hayan adoptado un campusero van a ver que, a pesar de que no se quieran, no tienen por qué creerse. No es obligatorio. El año pasado, si adoptabas a un campusero con la individual, era obligatorio creerse. Porque cabías uno encima de otro, claro. De la hora imposible. Es verdad, eran muy pequeñas. Este año caben uno al ladito del otro. Puedes poner hasta un murito y todo. No toques. Pero si me has adoptado, no toques. Bueno. Estamos tuiteando la foto. Mientras escribes el tuit, tú como eres un hombre multitarea, ¿qué has sentido cuando te has asomado ahí arriba y has visto esto? He dicho, oh my fucking God, está de no mames. Se te caen los huevos. Se te caen los huevos. Es el doble casi del año pasado y ver a tanto geek, a tanto freaky junto como que sí acojona un poco, ¿no? Esto va a ser… tú que además acabas de regresar de una experiencia campusera internacional en Colombia, pues un poco diferente, ¿no? Sí, y mira que me impresionó Colombia porque ya cuando está lleno de gente, esto cambia con el humor de la gente, con el ánimo, con las ganas que tienen de compartir experiencias, de compartir información, de compartir fluidos e intercambiar. ¿Has dejado de tuitear? Ok, multitarea. Ya, el mito del multitask no es tal. La gente solo puede hacer una cosa a la vez, que no les vendan esa mentira. Es incierto, no puedes hacer tres al mismo tiempo. Dos, yo no puedo hacer dos. ¿Tú puedes hacer dos? Como límite ya. No te pregunto cuáles son porque no quiero entrar en detalles sombríos y oscuros. Bueno, gracias a los que estáis del otro lado en Campus Channel. Estamos estrenando nuestro Campus Live, que arrancamos el proyecto con la Campus de Colombia, lo evolucionamos y en Valencia hemos tenido una nueva versión y aquí tenemos la tercera evolución del sistema. Va a molar muchísimo porque vais a poder desde casa, los que no podáis venir a la Campus, preguntarle a los ponentes. Va a haber un equipo de gente muy grande detrás, siguiendo los streamings de los hashtags en Twitter, cogiendo preguntas, seleccionando preguntas. La palabra coger no se puede usar, que siempre se me olvida. Seleccionando preguntas, trasladándoselas a los ponentes, los ponentes responderán y va a ser una experiencia muy interesante. Yo creo que, lo hablábamos antes en una reunión de repaso, puede que sea la principal diferencia de las Campus ahora hacia el futuro y es la apertura hacia el exterior. Tenemos que ser capaces de que lo que está sucediendo aquí, está claro que la experiencia, la atmósfera, el compartir con los demás no puede si estás en casa. Pero al menos hacer el esfuerzo vía la tecnología de que dejemos entrar desde el exterior a que compartan nuestros contenidos, los que puedan, nuestras competiciones, nuestras charlas, nuestras reflexiones, nuestros contenidos. Y eso creo que lo estamos empezando a hacer bastante bien. Y en esta Campus, nosotros tenemos un objetivo loco, es conseguir que 100.000 campuseros participen online. Para conseguir eso necesitamos que vosotros nos ayudéis y que animéis a todo el mundo a que participe desde fuera. A ver si lo conseguimos. En Valencia han sido 22.000. 22.000 han participado a través de Campus Life, con 140 y algo mil streaming servidos. Y aquí hay que llegar a los 100.000 y a ver si llegamos al millón. ¿Cuántas personas estuvieron allá en Valencia, campuseros físicos? De toda la semana, 4.500 y luego cada día vinieran 500 por turnos. O sea, total 6.500. Ok, y aquí esperamos, ¿cuántos? ¿7? 7.000 o 7 días. Ok, yo creo que sí se puede lograr, no sé, al menos duplicar unos 50.000 a través de streaming. Vamos a ver si yo quiero 100.000. ¿Cómo 50.000? ¿100.000? 100.000 es la meta. A ver, chicos, todos a tuitear y a compartir el link. ¿Cómo? ¿50.000 tuvimos el año pasado? México el año pasado fue 50.000, chaval. Vamos por 100. Vamos por 100. Tenemos que irnos de aquí con al menos 100.000 campuseros que hayan participado y de esos 100.000 que muchos sean nuevos campuseros que se hayan unido a nuestro movimiento mundial. Ya somos 124.000 o así. No tengo el dato fresco, pero por ahí estábamos en 124.000 algo. A ver si salimos de aquí con 200.000. Sería la bomba. Bueno, tu Aria, tenéis una programación de escándalo, ¿eh? Afortunadamente, mira, ahí está Stephanie. Gracias a ella, que ha sido quien ha trabajado bien duro. Un aplauso bien fuerte para Stephanie, por favor. Es realmente la que ha hecho el trabajo duro, pero sí tenemos un programa. Pero si tuvieras que ir a un congreso hacia afuera y adquirir este conocimiento, creo que te costaría, no sé, 500 dólares un solo día, un par de días, ¿no? Así es que aquí toda la semana, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, tienes una parrilla de los referentes de marketing social, de marketing tradicional, de social media, por vaya, lo que te cuesta la entrada al campus, ¿no? Así es que si les interesa el tema, los invito a que echen un ojo al programa. Está realmente increíble. Está quienes tienen que estar, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando estuve viendo, es que cojas el área, selecciones, no cojas, selecciones el área. Es que claro, con la terminología de Beli, ¿tú la has escuchado? A mí me ha empezado a hablar de poner duro, de chupar, todo el rato. Y estaba diciendo, ¿pero qué le pasa? ¿Qué ha tomado? Sí, no, cuidado con el lenguaje aquí, con tanto alburero, cabula. Pues seleccionas cada uno de los contenidos de cada área y a cuál mejor es, es que uno que quiera consumir, es imposible, te vuelves loco, vas a ir corriendo, dos minutos aquí, dos minutos allá. Va a ser, va a ser, ¡buah! Pero te puedes programar para lo que más te interese, agendar ahí los mejores contenidos. Y en serio, te vas a llevar lo que, en varios seminarios, ¿no? Y esa información que puedes aplicar ya, en el trabajo, en la escuela, en lo que sea. Todos los que venís, sabéis que desde vuestra ficha usuario podéis seleccionar las actividades, decirnos las actividades que os interesan, porque a efectos estadísticos nos sirve. No es que haya un filtro de inscripción por números de personas, pero sí nos ayuda. Te voy a decir en tu área de social media, cuáles son las actividades de más inscritos, ¿vale? La conferencia, ¿cómo generar resultados mediante marketing digital? Es la que más gente se ha inscrito hasta ahora y son 298. ¡Guau! A eso. Luego tienes la segunda, redacción para blogs, 272. Perfil profesional, identidad y reproducción online, 247. Y así todo. Es espectacular. Luego os paso los datos para que los coordinadores de área y asesores lo tengáis, porque es muy interesante ver a lo que se está inscribiendo la gente, que es flipante la cantidad de personas apuntadas. Bueno, los que están fuera, que nos están viendo y que no pueden venir aquí y que dicen, es que eso es un rollo. ¿Tú qué les dirías? Que desde fuera puede existir esta percepción del geek solitario, del forever alone, pero nada que ver, ¿no? La tecnología permite que ahora puedas desvirtualizar, ponerle cara al avatar. Y el ambiente es realmente algo que tienes que vivir, porque todo lo que se dice, todo lo que gira en torno al campus es un mito. La verdad es que la gente se queda muy, muy complacida, muy… como es mi caso, yo no estuve en la primera, pero en la segunda me quedé pasmado y se me fue esa imagen del chico que no hace otra cosa más que estar pegado en la pantalla de la computadora. La cantidad de contenido que se consume aquí, la información que se mueve, el networking que hay entre las personas. No dudo que muchos aquí terminen asociándose, haciendo negocios, con noviazgo, no sé, casándose, algún pequeño campucero que salga por acá. No sé, tendrían que quitarse un poco este prejuicio y abrir un poco la mente para acercarse a lo que es campus si ya no pueden a través de… Andrew, si ya no pueden a través de venir, porque ya no hay entradas, conéctese al streaming, estén checando lo que ya pasó en Colombia, por ejemplo, en Valencia, por ejemplo, y estén pendientes a cuando se estén dando las magistrales o lo que se vaya a transmitir en línea, para que vean un poco de qué va esto. El nivel de las conferencias, están aquí Berners-Lee, Binserv, que para los que nos dedicamos a este negocio, son como los que pusieron la primera piedra, son como casi dioses. Yo seguramente me voy a tomar fotos con ellos y les voy a decir gracias, gracias por todo esto que nos brindaron. Uno creó casi casi el protocolo para que las computadoras se pudieran comunicar entre sí. En casi, en casi. Ok, TCP y P, Binserv, y Tim Berners-Lee, que crea nada más y nada menos que el HTML, la web, la web como la conocemos, porque antes de eso internet era una cosa que solo los frikis podrían usar. Así es que Al Gore, como dices, un personaje muy de bajo perfil, que muy pocos reconocen como freak, pero responsable de muchas cosas en torno a internet. Así es que esos tres, solamente esos tres, ya vale la pena estar aquí. Yo tengo una foto de Al Gore y Bill Clinton crimpando cable de red, ponchando cable de red. Ponchando. Sí. En serio. Están montando, pero eran mucho más jóvenes, antes de llegar a la Casa Blanca ponchando cable. Los dos. O sea, que exacto, sí, me están diciendo que no posteaste la foto. ¿Dónde la mandaste? A Facebook. Te has cambiado. Se ha ido a Google Plus. A un círculo. Eso se marea uno, tanto círculo. A ver, la posteas, no la posteaste. Falló el MIFI. El MIFI a veces falla. No te vayas, Andreu, que te queremos preguntar una cosa, ¿eh? Dos minutitos y estamos contigo. Con la Andreu en Twitter. L Andreu. L arroba L Andreu. Un personaje muy interesante, que va a hacer una cosa muy chula aquí, que tenéis que conocer. ¿Ya tienes voluntarios suficientes? ¿No tienes ninguno? ¿Pero qué has hecho, chaval? ¿Lo habéis divulgado? ¿Lo habéis contado? No. ¿Y cómo vas a tener? Forever alone, total. Bueno, te ayudamos, no te preocupes. Ahora te echamos una mano. Te van a salir voluntarios de todas partes. Sí, sí. Por todos lados. Estamos a punto de tuitear la foto de la relación. La prensa del corazón la va a replicar ahora mismo con las revistas, han parado la rotativa, las van a... ¿Sois conscientes, no? ¿Vais a ser la pareja de moda? Ya estamos viendo quién va a lavar los trastes. ¿Quién en el baño? ¿Quién en el baño? ¿Quién se ocupa de cocinar? Cocina Raúl, que cocina bien. Tiene una fama de buen cocinero. Es cierto, ¿eh? Yo lo he oído eso. Bien ganada, ¿eh? Sé cocinar pocas cosas, pero lo poco que sé hacer me queda muy sabroso. Bueno, hay que... ¿Qué pasa? Podemos experimentarlo. ¿Por qué no le invitamos a que venga un día al catering y cocine para todos? Total para 7.000, es fácil. La locura, ¿no? Comida para 7.000. Ya quiero empezar a ver las quejas de los campuceros. La comida de campus, que no sé qué, y las duchas y... Las duchas este año... Espero que esté... No me mandes a duchas con vaca, no jodas. No, podéis ducharos en individual. No tenéis que estar en la misma tienda de campaña ducha. De hecho, no hay tienda de campaña ducha. Son cabinitas individuales. ¿Lo has tuiteado? ¿Ya? ¿Conseguiste? Estás intentándolo. No quiere, la verdad es que no quiere. No quiere, no quiere. No quiere que se haga pública la foto. Bueno, tenemos algunas preguntas. ¿Darán café con leche en la entrada? No. No, lo siento mucho. Ni bocadillos, ni salchichón, ni chorizo, no. Jamón serrano tampoco. Ay, vamos a ver, voy a buscar algunas preguntitas. ¿En qué se basan para definir las conferencias de Campus Party en cada país? En CSI. Conocéis la herramienta, la tenéis a vuestra disposición en todos los campuceros. Ahí podéis postear las ideas de contenidos que os interesen y a partir de ahí el equipo de asesores extrae lo que va a ser la parrilla de contenidos que se disfruta en cada campus, que va evolucionando en función de lo que vais aportando y vais pidiendo. Eso y luego la disponibilidad. No siempre puede darse la coyuntura de conseguir juntar a las tres estrellas que vamos a tener aquí el martes, ¿no? Tim Berners-Lee, Algoriven Surf. Eso no pasa. No, es como alucinante. Sigue la gente reclamando la foto del camping. ¿Ya va, ya va? ¿Ya fue? Si queréis hacer preguntas, repito, C-P-C-H. Las duchas son las mismas que daban toques el año pasado. A ver. No lo he ido a comprobar. Tengo que ir a comprobarlo por mí mismo. Teóricamente, no. Porque lo dijimos hasta las... ¿Alguien puede buscar a Francisco Vigara, por favor? Atención, Francisco Vigara. Francisco Vigara, repórtese en Geek Vibrations que tenemos una pregunta para usted. Y como no sea buena la respuesta, ya puedes empezar a correr. Porque no, no pueden ser las mismas. Había un sistema de resistencias que era una cosa muy rara. Además, se fundían. Fue una locura. Era una locura. Entonces, esperemos que este año... De hecho, estaba previsto que no fueran así. Se habló hasta la saciedad que no se podía. Pero no puedo responder porque no tengo la información. Así que vamos a buscarla y os respondemos, ¿vale? ¿Regalarán condones para los 7.000? A ver. ¿No eres mayorcito para comprarte las cositas que necesites, chaval? ¿Te las compras de tu talla, a tu gusto, de tu sabor favorito? No sé. No. Vale. Que no sale la foto. Es que... No es mi culpa, es la wifi. Es la wifi. Vale. A ver. Esta es la ducha. Andreu nos ha traído... ¿Alguien vio las duchas del año pasado? ¿Sí? ¿Alguien que se duchó el año pasado? ¿A que se acerque alguien? ¿Alguno? Ven. ¿Tú te duchaste el año pasado? ¿Reconoces este grifo de ducha? ¿Es el mismo o es distinto? No, es distinto. Un aplauso para el grifo de ducha. Voy a enseñarlo. Ya salió. Raúl, ya salió. Si funciona mejor, no lo sabemos. Es distinto el modelo, lo hemos intentado. Algo es algo. Vale. Sigue el del café con leche insistiendo. El hombre obsesionado. Yo te invito a un café con leche. Yo te invito, búscame. Que te invito. Vale. ¿Qué ganas de tener una Campus Party en Centroamérica? Esa no es una pregunta. Los que no vamos al Campus Party, podemos hacer pregunta a los ponentes vía Twitter. Ya salió. Si eso es Campus Live. Fijaros que en la página de Campus Live, en la que nos estáis siguiendo en el streaming, abajo hay una agenda de los seis canales que tenemos y debajo un hashtag que es el que hay que usar para hacer la pregunta a los ponentes. ¿Ok? Por eso, ahora tenéis que usar el hashtag del canal en el que estamos, que se llama Campus Channel. Que es un canal que va a ser una especie de mezcla de realización. ¿Ha salido o no? ¿Querías esto? Echando patas. No sé lo que es. Follar. ¿Pero has mandado la foto? Sí, ya está. ¿Y has dicho eso? No, ellos. Alguien lo retuiteó. ¿Alguien lo retuiteó? Es que sí se vio como... Voy a buscar la... Pero no te veo, no sé por qué. Secreto en el Campus. Aquí hizo Pixel, en el área de camping de... Esta. ¿Es esta? Esta no es. Esta no es. Esta. Pues sí, señor. Aquí está. Vamos a retuitear la foto de Isopixel con su gran amor acá en la tienda de campaña. Por cierto, a los que no habéis conseguido entrada para venir a Campus Party, a la frase más divertida con esta foto que estáis viendo de los dos personajes, les voy a premiar con una entrada. Así que usar el hashtag, un gran amor, ponéis el link a la foto y una frase que lo complemente. Divertida, la más divertida, premiamos con un viaje al fin del mundo, no. Una entrada para venir a Campus Party. Y tú escribes un tweet diciendo esto y yo lo retuiteo, ¿vale? De lo que hay que hacer. Pero al final, al final estamos siendo... Pero no es un piquito en público, que eso no, ¿eh? Eso para el privado. Si lo sabe Dios, que lo sea para la Campus. Bueno, antes de pasar a más invitados, quiero agradeceros que hayáis venido. Quiero agradeceros todo lo que habéis hecho por empujar para que esta Campus tenga el éxito que está teniendo. Cuando empezamos hace cinco meses la inscripción, yo... Mirad que yo suelo ser muy... Me ilusiono con las cosas y creo, sueño mucho, pero decía 7.000 registros es imposible. O sea, 7.000 que se registren para venir es imposible. Y quiero enseñaros... Este es el sistema estadística de todas las Campus. ¿Vale? México. Voy a darle a participantes. Inscripciones, ¿cuántos? 7.158. Estamos en 7.158. Y hay otros 3.980 que están preinscritos. O sea, que lo intentaron, pero no llegaron a tiempo, no se pudo o lo que sea. Con lo cual, es una verdadera barbaridad. Un aplauso muy fuerte para ellos, por favor. Gracias, Chico. ¿Qué va a estar para acá ahora? Aquí estamos. Andreu, vine para que sí. Andreu es una parte de Cataluña que se llama... Bueno, una parte de España que se llama Cataluña. Es catalán, por lo tanto habla... Ya sabéis que no hay ni un catalán bueno. Eso es un dicho muy famoso, ¿no? No hay ni un catalán bueno. Catalanas a montones. Pero catalanes no. Yo también soy catalán. Iba a decir, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Barcelona, chiquet. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a hablar en castellano, ya que estamos aquí. Andreu es una persona que está haciendo una labor importantísima. Y esa labor es preservar la memoria histórica de los orígenes de Internet. Sería muy fuerte. Imaginaros que pudierais, además es un ejemplo que pones tú, oír de la voz de Newton las cosas que descubrió. O de Tesla, o de Edison, o de, yo qué sé, de Marconi, o vete más atrás al pasado, no sé, vete a la media... Pascal, sí, hombre. O cualquiera. Imaginaros. Pues estábamos a punto de perder la posibilidad de escuchar de la voz de los que inventaron las cosas que son las bases de la tecnología de hoy. ¿Cómo lo hicieron? Entonces, el proyecto de Andreu, cuéntanoslo tú, Andreu, consiste en eso. Es tan sencillo, sí, es tan sencillo como, esté donde esté, ir a buscar al pionero, entrevistarle, grabarle su voz y tomar tantas fotos como puedas, buscar fotos antiguas de estos pioneros, preguntarles cuáles fueron las personas importantes. Y a partir de ahí vas creando un árbol. Y este árbol es como una bola de nieve, vas haciendo más y más y más. Lo que pasa es que al final no tenemos manos de obra suficiente para hacerlo a nivel mundial. Mi reto es tan sencillo como, como mínimo, una persona de cada país del mundo. Que fue la persona que trajo la tecnología de internet en ese país y que además saber, pues, qué día se conmutó el primer byte TCP y IP en ese país. Es tan sencillo como responder esta pregunta, que en muchos sitios no es tan fácil. Por ejemplo, en México, ya antes de llegar aquí, yo llego a un país y digo, uy, no conozco a nadie. Pero tengo maneras de ver, pues, cómo, pues, historias que se han escrito o que no están del todo. Pero vas viendo a gente que ya son, digamos, sabes que esos son los pioneros en ese país. En México vamos a empezar a partir de mañana la historia y ya tenemos a 36 precandidatos seleccionados. Y que de esos 36 a lo mejor quedarán un grupo de 4, 5, 6 personas que vamos a traer aquí a la campus y les vamos a entrevistar. Por lo tanto, para hacer todo este trabajo, nuestra intención es intentar durante, a partir de campus, arrancar el proceso, no acabarlo, seguir trabajando en ello. Y en la campus del año que viene, presentar un libro de la historia de Internet de México. ¿Quién fueron los primeros, los padres de Internet reales de México? ¿Quién montó el primer servidor de correo? ¿El primer nodo de Internet? ¿Quién mandó el primer paquete? ¿Quién lo recibió? Claro. Entonces, esto requiere un trabajo de investigación importante y después un trabajo de postproducción. Y por eso, tanto en Bogotá como en España, en Valencia, pues hemos reclutado a toda una serie de gente que estéis interesados en la historia de Internet en México. Y os prometo que os doblaré el sueldo cada mes, dos por cero. Y a partir de aquí, pues, bromas aparte, lo que sí que os puedo prometer es que vais a conocer a gente muy interesante, que vais a tener acceso directo a sus ideas, al por qué lo hicieron, al cómo lo hicieron. Y solo por esto, la verdad, es que es interesante participar en el proyecto. Bueno, tenemos que ponerlo en la web y lanzarle un mail a todos los inscritos para... ¿Cuántos voluntarios necesitas que te ayuden? Porque estos ya están colocados. Bueno, pocos y buenos, ¿no? En Bogotá tuvimos 52 personas. Tampoco es demasiado. Entonces, con 5 o 6 personas que estén comprometidas, que les guste la historia y que sepan un poco, pues, narrar o que sepan escribir, eso es importante, parece obvio, ¿no? Ok. Pues, tengo que ponerme luego contigo con el equipo web para que lo pongamos en la web y lo contemos, porque si no, se nos ha ido la pinza. Un aplauso para Andreu. Gracias, Andreu. Voy a responder algunas preguntas de las que están entrando. Hay una que me ha interesado mucho, que es esa vaina del Open Campus. Vale. Open Campus es, en la página de Campus Live, los que estáis siguiendo el streaming, estáis en esa página, a pie de todo veréis que pone Open Campus, abajo del todo. Desde la ficha de usuario, los que venís a Campus, también tenéis una sección, cuando hacéis login, que os ha aparecido nueva hoy, que se llama Open Campus. Desde ahí lo que pretendemos es que todos los campuseros que vengan a esta Campus y que desde aquí vayan a generar algún tipo de contenido hacia el exterior, vayan a hacer un blog desde aquí, un streaming desde aquí, estén subiendo fotos o vídeos a YouTube, lo puedan contar. Y nosotros en la página de Campus Live lo enseñamos. Para que también lo que estáis haciendo vosotros tenga mayor difusión. Eso es Open Campus. Por lo tanto, todo el que venga a Campus, que nos esté siguiendo desde casa, que sepa que tiene esa opción, puede irse a la ficha de usuario y empezar ya a dar de alta su blog, su streaming, lo que vaya a hacer, si es que lo va a hacer. ¿Ok? Eso es Open Campus. Venga, más preguntas y ya vamos a ir acabando, que nos tenemos que ir. De hecho, ya nos hemos pasado de hora. Gracias. Eso es para mí, luego me la das. Me acaban de regalar una camiseta. Gracias. Muy amable. Bueno, ¿me invitarás a un café? Sí. Bueno. ¿Las tiendas de campaña son más grandes? Sí, ya lo hemos demostrado. Hemos metido en una tienda de campaña a la pareja de moda, a Raúl. Bueno, dejémoslo. Sí que son más grandes. Mucha gente a lo mejor no ha seguido el streaming entero y se lo está perdiendo. Son mucho más grandes. Bueno, unos cuantos mensajes, fuerza importante, para los que estáis aquí, que ya habéis llegado y habéis venido a participar, a seguir este streaming en directo, y sobre todo para los que estáis en casa. Va a salir ahora un mail de bienvenida a los 7100 algo campuseros que vienen hasta campus, en el que damos algunos mensajes muy importantes. Por favor, leéroslo antes de venir. Ahí van mensajes hiperimportantes. Vamos a poner un plano de las instalaciones para que sepáis además dónde están las diferentes cosas, dónde están los baños, dónde está el botiquín, por si hay que ir al médico, por dónde se accede al catering, los que tengáis el servicio de catering, a la acampada, para que no os perdáis, porque esto es realmente grande, muy, muy, muy grande. Entonces tenéis que saber dónde están las cosas para no ir preguntando y os volváis locos. No lleguéis temprano mañana. No tiene ningún sentido pasar horas y horas y horas haciendo cola. No tiene ningún sentido. La primera actividad organizada es la ceremonia inaugural por la noche, a medianoche, que arrancará media hora antes, once y media. Con lo cual tenéis todo el día para llegar con vuestros ordenadores, instalaros, hacerlo a partir de mediodía, a las 3, 4, 5, 6 de la tarde, que seguro que os vais a encontrar mucha menos cola, vais a pasar mucho menos tiempo para conseguir entrar y acceder. Los que vengáis a primera hora, os pongáis a hacer fila, vais a pasar frío, vais a hacer cola, porque estaréis un montón de gente junta a la vez y por mucho que uno escale el sistema de acceso, todo tiene un límite. Y si hay que se presentan 5.000, pues se han presentado 5.000 a la vez. Y no tiene sentido. Así que, por favor, ir con cuidado en la carretera, venir tranquilos, venir a lo largo del día, no tengáis demasiada prisa. La actividad formativa arranca el martes. El lunes lo único que hay es día de setup, de instalar el ordenador, instalarte en la tienda de campaña y hacer la ceremonia inaugural por la noche. Ya está. Con lo cual, no os obsesionéis por llegar temprano, porque lo único que vais a hacer es cargaros de un esfuerzo extra de estar haciendo fila más tiempo de la cuenta. Poco más. Disfrutar de esta campus. Han trabajado a lo largo del año muchas personas. Ahora en esta campus van a haber más de 500 personas en la organización poniendo todo para intentar que sea una semana maravillosa. Es muy complicado. 7.000 personas es una cifra terrible. Es enorme. Y tenemos que intentar que la convivencia entre todos sea maravillosa y que sea una semana especial. Y para eso todo empieza por nosotros mismos. Por no molestar, por no pasarnos en la fiesta además. El que quiera descansar en la zona acampada, las fiestas se hacen fuera. No aquí. Se hacen fuera. Hay que respetar a los demás. Hay que tener un poquito de decimismo. Y esta semana lo tenemos que demostrar. Tenemos que demostrar que somos 7.000 geeks, que somos capaces de convivir en paz y armonía y pasárnoslo de puta madre, con perdón, disfrutar a tope y que no haya ningún problema. Y solo nosotros lo podemos hacer. Y depende de nosotros. A los que no podéis venir y estáis en vuestras casas, pues seguirlo a través de Campus Life. El año que viene ya veremos qué hacemos para intentar hacer algo más grande. Pero vamos, lo que hay que hacer es darse prisa. Cuando sale la inscripción, pillar la entrada rápido porque si no te quedas sin. Dicho lo cual, Raúl, me dejo algo importante, Fátima. Sortear qué entrada. Lo hago después. A la entrada del concurso de ahora, dales tiempo, tienen que crear frases y tal. Ahora, vale, lo de la seguridad. Refuerzo. Eso va también en el mail que vas a recibir. El tema de la seguridad. Que tengamos un sistema de credenciales, de acceso y etiquetas para etiquetar los ordenadores y personas en la entrada controlando, puede daros una sensación de falsa seguridad. Eso está muy bien, pero al final aquí dentro somos 7.000. Y entre 7.000, tristemente, hay de todo. Por lo tanto, la seguridad empieza por uno mismo. Igual que en vuestra casa, no dejaríais, perdón, en vuestra casa, si vais a un mercado, un centro comercial donde hay otras 7.000 personas pasando, no dejaríais el ordenador suelto ni dejaríais el teléfono suelto. Aquí igual. Tener precaución. Si vigiláis vosotros vuestras cosas, no va a pasar nada. Pero siempre hay tres imbéciles que no tienen otro nombre que se dedican a fastidiar a los demás. Y entre 7.000, tres, no, vamos a encontrar 30. Entonces, es muy importante que ayudéis todos los que estáis en los que vais a venir para identificar gente que haya venido a fastidiar a los demás. Informar a la organización para que los podamos expulsar. Si veis a gente que no tiene la acreditación, avisar, ey, este se ha colado. Exigir a los de seguridad cuando entréis y salís que realmente os registren. O sea, no penséis, ay, qué bien, me he podido escapar y ni me ha visto. Al revés, enfadaros si eso es posible. Porque hay agujeros de seguridad. Reclamarles, exigirles que hagan bien su trabajo. Y entre todos saldrá todo fantástico. Pero la seguridad de todos empieza por cada uno de nosotros colaborando con el equipo de organización. Si no, es imposible. Porque tendríamos que poner a 7.000 policías uno al lado de cada persona. No puede ser. Pero entonces, tenemos que ser nosotros los que colaboremos con la organización para que las cosas salgan bien. Y ya está. Dicho lo cual, Raúl, claro, por favor. Raúl. Un aplauso para Raúl, líder espiritual de Campus Channel. Y Raúl fue asistente a la primera Campus hace 15 años. Bueno, yo quiero, aquí tenemos parte de la gente que está acá, son los voluntarios que van a estar trabajando en Campus Life. Entonces, yo quería cerrar, si te parece Paco, este Equipo Vibration que se vengan aquí con nosotros, que la gente les vea la cara y que ellos estén por primera vez en Campus Life que van a hacer ellos que todo el mundo salga en Campus Life porque sean ellos de los primeros que salgan en cámara. Entonces, si te parece, podemos cerrar el programa y que se vengan aquí con nosotros. Los chicos de voluntarios, venid aquí con nosotros y saludáis a vuestra audiencia a la que vais a estar dando los contenidos de Campus Life. Este es el equipo de voluntarios y técnicos que van a hacer que esta semana la gente que estáis en casa vais a poder disfrutar de toda la Campus gracias a este maravilloso equipo que tenemos aquí. Los que estéis en casa, aplaudir. Bueno, gracias, nos vamos viendo por acá, nos vemos por allá también, os espera una semana intensa. Gracias, hasta luego. Bueno. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.